Bienvenidos y bienvenidas al Colón Fábrica. El Teatro Colón es uno de los pocos teatros del mundo que puede realizar las producciones de sus espectáculos en talleres propios. ¿Y dónde se almacenan? En los más de 7.500 metros cuadrados del Colón Fábrica. Allí se conservan las escenografías, utilería y telones de todas las obras de los últimos años. En este recorrido pudimos ver las escenografías y vestuarios de la UEM, un tranvía llamado Deseo, los cuentos de Hoffman, Don Pascuale, Rigoletto y Aida, entre muchos más, que igualmente se van renovando. Si querés visitar esta belleza tenés que reservar un turno a través de la página del Teatro Colón y puedes aprovechar los distintos descuentos disponibles. El Colón Fábrica está ubicado en el barrio de San Telmo y es de muy fácil acceso. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo paseo.